Yo sin tu amor Me volvería loca Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor Me moriría luego Yo sin tu amor Me pasaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que noté Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todos Porque no quiero vivir la vida En tu amor Yo sin tu amor Me volvería loca Me volvería loca Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Y me faltarían Y me faltara tu amor Y me faltara tu amor Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todos Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No, no quiero No quiero vivir la vida Sin tu amor No, no quiero vivir la vida Ah... 어야... Ah, ah, ah Ah... ¡Gracias!